La aceptación de la presidente Boloarte es de apenas un dígito, 8%, y lo propio es del señor Alberto Otárola, quien es un hombre al que hay que reconocerle el mérito de haberle dado impulso inicial al cambio de mando después de Pedro Castillo, pero progresivamente ha devenido el administrador de un equipo ministerial que flota con inercia, sin iniciativa, sin visión de país y sin iniciativa de gobierno de aquí al 2026. Entonces tenemos que lamentar que él no haya salido. Yo creo que ya cumplió, el país debe agradecerle y deberíamos tener a un impulsor de la gestión nacional.